El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presidido en Almudaina el acto institucional de nombramiento de José Luis Seguí, como hijo predilecto de la provincia, en su 50 aniversario como alcalde de esta pequeña localidad de apenas 100 habitantes. Arropado por familiares y amigos y con la presencia de diputados provinciales, miembros de la corporación municipal y otros alcaldes de la comarca, Seguí ha recibido de manos del presidente la medalla que acompaña este reconocimiento por la labor desempeñada desde que ocupara el cargo de primer edil en el año 1972, llegando posteriormente a ganar 11 elecciones municipales consecutivas hasta la actualidad. La mayor parte de veces la gente en vez de ir al ayuntamiento, a pesar de que voy yo todos los días en el ayuntamiento, pues vienen a mi casa y en casa eres alcalde igual, eres alcalde las 24 horas del día, porque a veces te llaman a las 2 de la mañana, cualquier cosa que ocurre. La jornada se ha iniciado con una misa de campaña en la ermita del Santísimo Cristo del Socorro, tras la cual Mazón y Seguí, junto al resto de la comitiva, se han desplazado a la calle La Era para visitar las obras recientemente ejecutadas por la institución provincial, con las que se ha instalado una gran arboleda, mobiliario urbano y juegos infantiles. Mazón ha tildado de hito el medio siglo de Seguí al frente del consistorio. Hoy le entregamos la medalla de hijo predilecto de la provincia de Alicante, ahí es nada. José Luis son 50 años de servicio público, de servicio público, aparte del servicio privado que ha prestado siempre a su familia y a sus vecinos, de servicio público. Desde el municipalismo, desde su pueblo, donde durante todos estos años se ha reconstruido una torre única, donde han aparecido piscinas donde no habían, donde hay una ermita preciosa, donde cada calle, cada esquina está limpia, está mantenida y está perfecta, con un alumbrado como corresponde, con un agua potable como corresponde, con un cuidado y una limpieza como corresponde y así 50 años. En un ambiente distendido, familiar y festivo en el que se han congregado más de 200 personas, el alcalde ha mostrado su agradecimiento al equipo de personas, concejales y técnicos, que durante estos años le han apoyado y ayudado a desarrollar su labor.